Tu plan fue equivocado, Leona. ¿Qué vas a hacer? ¿Regresar el tiempo para devolvernos a mi tío? ¿Cómo piensas reparar lo que le has hecho a mí, mamá? Espero que jamás se les olvide que gracias a mí no estar en la cárcel. Columba, deberías ponerle Calixto a tu bebé. O Calixta, si es niña. Me está empezando a doler la cabeza de tanta estupidez, Calixto. Ay, cuando quieran, mis estimados, pues les puedo funcionar de agente inmobiliario para ayudarles a... Ay, ya que imbécil. Apúrate, que ya nos vamos, Jeremias. Te voy a dejar avanzar en tu negocio para que fracases como sé que lo harás, Calixto. Mejor escúndanse bien, que la policía los está buscando por todos lados. Te viste a quédate conmigo, Columba. Me hubieras sido feliz. Gracias a Dios, a la Virgencita y a todos los santos que estás viva, mi amor. ¿No sabes el calvario que viví mientras estabas en ese operativo? Era necesario, mamita. Todos nos arriesgamos. Yo por un momento pensé que el señor Ramsés Torrenegro iba a matar a Leona o a mi tío David. Ay, mija, lamentablemente, el señor Apolo sí falleció. Adelante. Fuiste muy valiente, inspectora en jefe. Estas flores son para agradecer que la compañera más fuerte del equipo está viva. También quiero pedirte perdón por haber sido un macho intransigente contigo. La verdad es que me sentí intimidado por ti. Muchas gracias, Valerio. Lamentablemente, este no fue un operativo con saldo blanco. Además, tenemos malas noticias. Ramsés Torrenegro y Columba Villarreal están prófugos. ¿Qué? Gracias por venir. Ustedes son todo lo que necesitaba en este momento. Gracias, gracias. Perdón por abrazarlos así, sin su permiso. No tienes que pedirnos permiso, Parada. Es que nos un abrazo. Nos da mucho gusto que estés bien, Leona, después de ese operativo tan peligroso donde el tío Apolo perdió la vida. Con solo verlos, me regresa la fuerza que estoy perdiendo. Y no he logrado cumplir los dos objetivos que me han mantenido viva todos estos años. No he podido hacer justicia como quiero, pero sobre todo no he podido recuperar a las personas que más amo en este mundo. Todo esto es una pesadilla. No sé cómo consolar a mi mamá. No merece tanto dolor. Siento que media parte de su vida se ha ido. Ella tiene que vivir su duelo. El amor y el tiempo curan el alma. Lo siento en el alma, Camila. Es horrible todo esto que está pasando. Tu plan. Fue equivocado, Leona. ¿Qué vas a hacer? ¿Regresar el tiempo para devolvernos a mi tío? ¿Cómo piensas reparar lo que le has hecho a mi mamá?